¡Hola a todos y a todas! Bienvenidas, un placer que me estén acompañando en el día de hoy y hoy les tengo sorteo. Ya tenía muchísimo tiempo que quería hacer este video, pero por una cosa u otra me estaba esperando y todavía no tengo todo lo que quisiera yo sortearles, pero por lo pronto voy a hacer este sorteo y espero en algún mes o dos meses poder tener más cositas para poder obsequiarles y agradecerles a ustedes todo el apoyo que me brindan, todo el amor. Voy a comenzar por mostrarles las cositas que se pueden ganar. Solamente va a haber una ganadora y va a ser internacional. De cualquier parte del mundo que seas, puedes participar. Ya sea que eres de Estados Unidos, de México, de Chile, de Argentina, donde quiera que estés, puedes participar. Las reglas del sorteo se las estaré mencionando al final del video, así como también en la caja de descripción. Allí estarán todas las reglas para que pasen también. Ahora sí, vamos a comenzar. Tal vez ya se dieron cuenta de las lucecitas que tengo nuevas de fondo. Esas lucecitas las compré en eBay, así que estaré obsequiándoles una a la ganadora. Me encantaron. Las puedes prender y apagar cuando tú quieras. Son de fila, entonces es mucho mejor cuando quieras tener así bonito. Las prendes y cuando no, pues apagaditas. Estas son muy bonitas, pero me encantaron. Están sencillitas como no están toscas, pero saben muy bonitas. Esto es lo primero. Siguiente cosita que quiero obsequiarles es un bra de estos. Escogí el color nude para ustedes porque creo que este siempre te saca de apuros y básico, ¿no? Entonces, lo malo es de que si no te queda o no es como de su talla, se lo puedes obsequiar a alguien o venderlo o hacerle lo que tú quieras a este sostén. Como saben, estos sostenes no están tan económicos y varias de ustedes estaban comentando en el video de favoritos que sí les gustaría tratar el bra, solamente que estaba algo carito. Entonces, ahí va uno para ustedes. Siguiente cosita es este estuche de House of Lashes para que guarden sus pestañas. Yo ya tengo uno para mí. Aquí lo abres y puedes guardar bastantes pestañas. En este librito puedes guardar 10 pares de pestañas. Te las vas quitando y ahí las vas acomodando para después utilizarlas y darles más vida a tus pestañas para usarlas más veces. Así que esto también. Siguiente cosita son unas extensiones de Irresistible Me. Estas extensiones son para usarse en colita. Es una extensión de colita. Son de 24 pulgadas. Están súper largas. ¿Ven? El empaque es muy bonito. Yo ya les había mostrado otras extensiones que yo tengo para mí. Esto está completamente nuevo. No lo he sacado. A ver si se puede abrir. Aquí está. Es una colita y es en color oscuro. Pero al ser cabello natural tú puedes hacerle a estas extensiones lo que tú quieras. Puedes teñirlas. Puedes rizarlas. Como si tú ganas y tienes tu cabello buenito puedes pintarlas sin problema. Y estas extensiones son muy buenas. Están completamente nuevas. Yo no las he usado. Yo tengo unas para mí también. Y quería mostrarles. Esto es para ustedes. Otra cosita es este set de esmaltes de Essie. Trae uno, dos, tres, cuatro, cinco tonos diferentes. Y yo tengo este. Y es uno de mis favoritos. Este azul está hermoso. El luz. Todos. Todos los colores están muy, 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 muy bonitos. Y este será para ustedes. Ustedes saben que yo tengo bastantes de estos sets de brochas. Y me encantan. Siempre las estoy utilizando. Entonces es uno blanco para ustedes. Y también estaré incluyendo cuatro de las Kabuki. Y otra cosita que no lo compré pero lo quiero incluir es un aceite de este que yo creo ya las tengo enfadadas de tanto que lo menciono. Es un aceite de vitamina E con aloe vera para eliminar marcas de acné, cicatrices. También te ayuda para el acné, para hidratar tu piel. Es un milagrito en una botella. Les estaré agregando una botellita para ustedes. Así que para que lo puedan tratar porque yo sé que a lo mejor en otros países no lo pueden adquirir. Y ahí va. Bueno muchachas, eso ha sido todo lo que estaré sorteando. Este sorteo es algo diferente porque estoy sorteando cositas que les he mostrado en videos que utilizo que me gustan. Y quiero que también ustedes los traten. Ahora sí, vamos a pasar con las reglas del sorteo. Y lo primero que obviamente tienen que hacer es estar suscrita a mi canal y también a mi canal de vlogs. Que como saben o las que no saben, tengo canal de vlogs abajo. Les voy a dejar el enlace. Entonces estar suscrita a este canal Lupita Ríos y al otro canal de vlogs que es Lupita Ríos Vlogs para que vean mi vida diaria. Segunda regla, nada más y nada menos que regalarme un like a este video porque nos encantan los sorteos. Y para que más chicas se enteren. La tercera regla es comentar abajo de este video tu nombre, cuántos años tienes y de qué país eres y qué es lo que te gusta más de mi canal. Quisiera saber y escuchar qué es lo que les gusta más de mi canal. No olviden que es solamente un comentario por persona y por favor no hagan spam a las otras muchachas para que todas tengan la oportunidad de participar. Y esas serían todas las reglas. Este sorteo es internacional. Aquí les voy a dejar la fecha que comienza y también la fecha que termina aquí en pantalla. Y pues eso es todo. Muchísima suerte a todas. Para anunciar la ganadora lo estaré haciendo por mi Instagram porque es la única red social que tengo. No tengo Snapchat, no tengo Twitter, Facebook, no tengo nada. Solamente Instagram para que te asegures de seguirme ahí. Aquí abajo en la descripción del video también estará el nombre de la ganadora, de qué país es también. Y ahora sí, esto es todo. Si tienen alguna pregunta no olviden en dejármelo saber. Antes de irme quiero agradecerles a todas. Y el punto de este video es agradecerles a ustedes cada suscripción que han llegado aquí. Muchísimas gracias, cada una de ustedes es importante para mí. Yo de verdad que me siento como que rarita. Y ya les he dicho muchas veces que siento como que las conozco. Como que las conozco de toda la vida, como que son mis mejores amigas. Pero a la vez digo, no las conozco. Pero en realidad siento esa conexión con ustedes cuando me dejan comentarios un poco más personales. No sé, es algo padre. Quiero agradecerles de verdad. Muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.